Hola, soy Ana y hoy voy a reaccionar a las letras de Arjona. Muchos de ustedes me pidieron que reaccionara a las canciones de Arjona, Ricardo Arjona. Pero todos saben que YouTube tiene esas reglas de derechos de autor. Así que hoy no voy a escuchar las canciones sino voy a leer las letras. Les pregunté en Instagram en mis historias cuáles de las canciones son sus favoritas y tengo un listado bastante largo pero obviamente no puedo reaccionar a todas las canciones así que voy a elegir un par de ellas, como dos, tres, cuatro, no sé, vamos a ver. Nunca en mi vida he escuchado las canciones de Ricardo Arjona así que hoy voy a leerlas y después del video voy a escucharlas. Pero tengo que decir una cosa antes de empezar. Todas las personas tienen sus opiniones y sus gustos. Si a mí no me gustan algunas de las letras, no se ofendan, por favor, porque yo puedo tener diferentes gustos o puedo como no entender algunas cosas. Así que esta es como una aclaración antes de empezar. Solo es mi opinión y no quiero ofender a nadie. Voy a leer las letras y voy a reaccionar. ¿Qué pienso? ¿Qué no pienso? No sé. Ok, vamos a poner mis anteojos porque no veo nada sin mis anteojos. Y no me digan en los comentarios Anita, te ves mejor sin tus anteojos. No, me veo bonita todo el tiempo. Ok, vamos a reaccionar a el problema. Ricardo Arjona. Ok, empecemos. El problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. Ah, así que ahora no es problema. El problema es que me duele. Ah. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. Profundo. Profundo. Especialmente con el problema no es problema. El problema no es quererte. Es que tú no sientas lo mismo. Bastante romántica esta canción. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Ah, está lejos. ¿Cómo encontrarle una pestaña? A lo que nunca tuvo ojos. Es bastante profundo. Por eso no entiendo por qué no sé español tanto. Por eso creo que no entiendo esa analogía. Pero sí, entiendo un poquito que él no la tuvo. Así que no la puede encontrar. ¿Cómo encontrarle plataforma? ¿Está tomando tren o qué? A lo que siempre fue un barranco. El problema no es el daño. El problema son las huellas. ¿Huellas de qué? El problema no es lo que haces. El problema es que lo olvido. El problema no es que digas. El problema es lo que callas. Callas. La verdad, la canción es muy profunda para mí. La canción es bastante romántica. Algunas cosas no entiendo porque tal vez no entiendo tanto español. Profunda en algunas partes, por ejemplo, sobre pestaña. Vamos a continuar. Vamos a buscar la letra de minutos. El reloj de pared anunciando las 6 y 23. Muy preciso. El pasado con sed. Y el presente es un atleta sin pies. La verdad, no sé qué decir. Y ya son las 6 y 43. Y el cadáver del minuto que pasó. La verdad, creo que esta reacción mía es solo yo tratando de entender algo que tal vez no puedo entender en esta vida. Y solo me quedo callada. No tengo reacciones como emocionales. No sé qué decir. Cadáver del minuto que pasó. Cadáver. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Y el cadáver del minuto que pasó. Ok, es protagonista aquí. El cadáver del minuto que pasó. Me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo si te quedan agallas. Si te quedan agallas significa que si estás valiente o algo así. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Eso me gusta. Cementerio de historias. La verdad, esta parte me gusta. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Es muy profundo. Y sí, entiendo esta analogía. Esta parte me gusta. ¿Me estoy convirtiendo en un fan de Arjona o algo? No sé. Minutos. Son la morgue del tiempo. Cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que dé vuelta hacia atrás. Ok, no hay reloj que dé vuelta hacia atrás. Entiendo y es muy buena analogía. La entiendo mucho. Es como en ruso también tenemos algo como No puedes entrar al mismo río. Es algo así. Que el tiempo ya se pasó. No puedes volver. ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás. ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Ok, también muy romántico. Todo me gusta excepto el cadáver. Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar. Minutos que disfrutan morir. Minutos que no tienen lugar. Minutos que se estrellan en mí. Son kamikazes de Dios. Lo que me gustó es que él dice que minutos disfrutan morir. Porque la verdad es muy interesante. Porque los minutos sí como mueren. Porque no van a volver. Los minutos de nuestra vida no van a volver nunca. Así que esto me gustó muchísimo. Pero la verdad muchas de las palabras no entiendo. O sea, sí, las palabras entiendo. Pero como las combinaciones son tan extravagantes. Y como demasiado profundo para mí. Ok, vamos a reaccionar a otra canción. Historia de taxi. Eran las días de la noche. Ok, a Ricardo Arjona le encanta decir qué hora era. Eran las días de la noche. Es como una historia. No es como una canción. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Él no la llama una mujer. La llama las lentejuelas de un traje. Un comienzo interesante. Eran las días con cuarenta. Zigzagueaba. Zigzagueaba en reforma. Me dijo, me llamo Norma. Lo siento. Reforma Norma. Le ofrecí fuego deprisa. Me temblaba la mano. Le pregunté, ¿por quién llora? Ah, a usted. Entonces, él la llama lentejuelas de un traje. No una mujer. Pero la llama de usted. Y me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. Le dije, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. Así empieza todo. Con una sonrisa. Interesantes analogías. Pero, no sé. Todavía no entiendo qué va a pasar. Me dijo dobla en la esquina. Iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa. Para qué describir lo que hicimos en la alfombra. Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Ok. Entonces, esta mujer que se llama lentejuelas de un traje. Se llama Norma también. Está llorando por un tipo. Pero, en la primera vez que vea este tipo desconocido, un taxista, ya está invitándolo a su casa y están haciendo cosas, cosas. No se sienta usted tan sola. Sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Ah, entonces él también tiene mujer. Él es casado. Fuimos al bar donde estaban, entramos precisamente. Él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. Entonces, cuatro engañadores. ¿Cómo se dice? Entonces, cuatro engañadores en un lugar. Como un mega combo. Pero la morena, para el taxi, siempre a las diez y en el mismo y en el mismo lugar. Pensé que ella era rubia, ¿no? Sí, era una rubia preciosa. ¿Por qué morena? Entonces, cuatro personas están engañándose. Siempre. En el mismo lugar. A las diez. ¿Qué está pasando? No sé qué decir, pero el protagonista también está engañando a su esposa. Por lo visto, él no sabía que ella estaba engañándolo. Ok, interesante. Mi novia se está poniendo vieja. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. No sé, pero alguien me dijo que está hablando de su mamá. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro o de bufón. Ah, de todos modos, ella lo ama. Mi novia se está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres meses sin venir y él en bandeja le sirve otro café para su amor. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último o primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se está poniendo vieja. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar y preparó en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Te estoy extrañando a mi mamá mucho. Ok, esta canción me gustó. Ok, vamos a terminar porque... Una vez... Ok, nada pasó. Sí, estoy extrañando a mis papás, obviamente. Pero creo que muy pronto voy a verlos. No tan muy pronto, de hecho. Ok, vamos a terminar este video porque ya ven que estoy un fan de Arjona. No, esta canción me gustó porque me tocó como en mi corazón. Tal vez estoy hablando con errores, pero discúlpenme. Ok. Una vez más quiero decir que toda esta reacción es solo mi opinión. Así que, si a ustedes les gustan estas canciones que hoy les leí, por favor, no me juzguen. Todas las personas tienen sus opiniones. Todas las personas tienen sus gustos. No es porque yo soy una mala persona, sino porque mis gustos y, no sé, mis pensamientos son diferentes. Obviamente, todas las personas del mundo son diferentes y tienen diferentes gustos. Así que, si a ustedes les gusta algo y a mí no, por favor, no se ofendan. Y, por supuesto, no se preocupen. Voy a oír las canciones de Arjona también. Voy a oírlas con música para disfrutar todo esto. Así que, sí, voy a oírlas y voy a tener toda la experiencia completa. Gracias por suscribirse, dar like y comentar. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana Leocraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, oídense. ¡Gracias! ¡Gracias!